¿Qué mufarrante y fulera se te ha pegado a los aires? Ya no perfuman los tangos, las calles de la ciudad, los orzales de alto vuelo y las calandrias canonas que ayer cantaron al mundo como zamacha y sensual. Están las alas rotas aguantiñando la mala al calor de una cantina allá por la paternal. Va muriendo un tango en el arrabal. Música ¿Qué mufarrante y fulera se te ha pegado a los aires? Te achacaron de culata el alma sentimental. Yo que rajé los tamangos en la lírica de un farda, voy a darte una sentencia que no te puedo ocultar. El día que no te cante un zorzal con su guitarra será cemento y acero, solamente nada más. Y al paso de las nubes la luna curiosa dispara sus flashes sobre la ciudad, buscando quién sabe figuras sañosas de un tiempo de tango que no existe ya. Y cuando la noche agoniza en el alba y la gente pobre sale a trabajar en ese misterio que envuelve las cosas, van haciendo un tango en el arrabal. Música 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 Música